Vamos a cerrar ya pero con una conmemoración muy significativa y es que hoy hubiese cumplido su centenario de vida un gran hombre, un incansable batallador contra el segregacionista sistema del apartheid en Sudáfrica y fuente de inspiración de lucha de los pueblos por su soberanía, la independencia y los derechos humanos. Hablamos por supuesto de Nelson Mandela, el gran Madiba, ahí lo tienen en sus pantallas como lo llamó su pueblo desaparecido físicamente en el año 2013 pero vigente en el corazón y la memoria no solo de su pueblo sino de toda la humanidad. Mandela encarnó la rebeldía de un pueblo por lograr el reconocimiento de sus derechos, de su libertad pero también la nobleza para saber perdonar en favor de la concordia y la paz. Casi 28 años de cárcel no le doblegaron y solo aceptó la libertad y dialogar con el régimen sudafricano no por su bien personal sino cuando tuvo la seguridad de que el oprobioso y segregacionista sistema del apartheid era derrumbado definitivamente y toda la nación sudafricana disfrutaría de los derechos por igual. El 10 de mayo de 1994 asumió como el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica y tal como lo prometió lo cumplió. Gobernó para todos por igual, negros, blancos, mestizos, hindúes, esa gran amalgama multiétnica que es Sudáfrica. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó este miércoles que el legado de Madiba muestra el camino de lucha por la igualdad, la dignidad y la justicia. Esa batalla continúa en nuestros días y tiene al luchador antiaparajay como un ejemplo a seguir, dijo Antonio Guterres en su mensaje por el Día Internacional de Nexo Mandela que se conmemora cada 18 de julio precisamente en homenaje al natalicio de este histórico líder sudafricano. Según Antonio Guterres relata, tuvo la suerte de reconocerlo, de conocerlo personalmente y cuando una vez lo tuvo ante su presencia le impresionó su sabiduría y compasión. Dice Guterres también que él enseñó los valores muy importantes como el perdón, el respeto y el servicio y que no quedó solo en las palabras sino que sus acciones concretas fueron ejemplo permanente para todos los que amamos y deseamos seguir construyendo una humanidad cada vez mucho mejor. Ahí tienen al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que también ha recordado en esta fecha que además es el Día Internacional de Nexo Mandela, precisamente la celebración del centenario de quien seguirá siendo un líder ya no solo para Sudáfrica sino para toda la humanidad en particular para aquellos que luchan con los derechos humanos, la cordialidad, la paz y la concordia.